El entrenador estadounidense Bill Cartwright tomará las riendas del equipo mexicano de básquetbol baronil para los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, el Preolímpico de Monterrey 2015 y los Panamericanos de Toronto de este mismo año. Con la presencia de Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, y de Jesús Mena, director general de la CONADE, se dio el anuncio de la llegada del nuevo entrenador. Con información e imágenes de Lorenzo Rodríguez, Notimex.